Música Come on, come on, come on, come on, come on, come on Llega Zonkiel al bando, prende candela al micro Invadiendo la comisaría y quemando al comando Infectando hasta el médico, fue un vaso bélico 514, el número inédito, ninja del callejón Que sale desde el humo en la mano un aerosol Pintando destrucción, para ley un repelente Atracción a los dementes, mejor no prueben suerte Un antraco al presidente, con resultado muerte Sin culpa alguna, mejor que ellos asuman Devuelvan la suma, las reglas del dinero Aún continúan, sapla Rapperschool Memorias de la calle que salieron del baúl Con más fuerza que un pitbull Esperando en la acera, es todo real La pitu da con la pera, ni sueño final El gobierno se incidera, llena Rapp intensivos es lo que en el pepe escribo Sigo sin titubear de este rap yo nunca me desligo Mijo, fijo que aquí no habrá oportunidad Si la verdad que la justicia nunca está contigo Vamos cuesta pa' arriba, hay que seguir en la senda Aunque nadie nos entienda La meta sí o sí yo la consigo No tengo tiempo pa' prestarte mi atención Por favor, tengo en mente la injusticia que se da en la población El cuico nunca se habla lo que estar en callejón De sentir la presión, de llegar a fin de mes Con algo en la despensa es evitándome el estrés No vendo el pez en la pulenta Político cuentero, mi poblar no representa Cinco, uno, cuatro, la bala subversiva va directo pa' tu testa Va directo pa' tu testa, perky En mi terapia más certera, el diablo en la hoguera El póker dentro de una mano entera En la tinta, en la visera, la miel que le da sabor a una vida entera Entre párrafos, brújulas, aguja como nórdico Comediantes del estrago, de diseñadores tapizados La bobla en candela, llena de balacera Buscándote la escena, base de cesera Así que vos vela, algunos con pura vela No de la papa crema, ni no cambia la escena Llega el impacto, lo que redacto, con la música tenemos pacto Dando la cara, activa todas las balas, dejando las balas bien alto Del barrio para el barrio, esquina fue en el primer escenario Rap habituaron de clap, esto es never Hijo real, desde la norte a son gilas Represent, represent mi bro Boom clap, insano, balas preparo Mientras disparo a tu testa, me fumo unos gramos de weed Tu cuerpo resen pis, descansa en paz Pa' la comisaría, este misil Fuck police, malditos perros Vendieron al pueblo por sumar en su cuenta un par de ceros Cuantas palizas no diste, cuantas veces mentiste Por creerte en esa maldita fucking estilfe Y tú, tú también caminaste por la misma senda, el mismo riel Al rap hip hop le sigo siendo fiel Ando con mi clica grabando, por eso no me ves Cada día en la trinchera, todos los falsos pa' afuera No les compro sus mentiras, ni tampoco sus conteras Muchos del hilo de grandeza Se creen los mejores, les falta recorrido Y mucho más proeza PAPÉ No me ves No me ves care NL Gracias.